Los dirigentes de la Junta de Vecinos Nº 8 del sector Coñuñuco de Angol se encuentran difundiendo lo que será el lanzamiento del proyecto que presentaron al Fondo de Desarrollo Regional FNDR, donde por medio del 2% del presupuesto de la región, esta población obtuvo un proyecto que pretende acercar a la cultura al resto de la comunidad, pero también rescatar el patrimonio material e inmaterial de este populoso barrio de nuestra ciudad. El sábado a las 11 de la mañana nosotros tenemos el lanzamiento oficial de nuestro proyecto cultural en un acto donde han sido invitadas todas las autoridades comunales y también provinciales para que ellos vean cómo vamos a iniciar este proyecto que hemos ganado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. Para nosotros, como Junta de Vecinos, es muy satisfactorio poder llevar a cabo este proyecto que lo hicimos con mucho cariño, que lo presentamos con mucha ilusión y que por suerte lo obtuvimos. Serán cinco meses en los que profesores de diversas áreas capacitarán a los interesados en formar parte de este proyecto, que pretende finalizar con una actividad donde se expondrá a la comunidad lo aprendido por sus participantes y contempla la creación de una revista donde el historiador Hugo Fito Gallegos será su director. Inmediatamente el lunes tienen que empezar tres talleres fundamentales, artesanía en metales, pintura o artes visuales, que se llama ahora más moderno y abarca más espacio, y guitarra. El lunes ya tienen que arreglar esos talleres, porque los horarios en este proyecto son indeclinables y hay que cumplir con lo que ellos nos solicitan. Después hay un cuarto taller que es teatro, que ese podemos tener un poquito más de plazo, porque es más breve, y un cuarto, un quinto taller que es lo que más estamos entusiasmados en ello, que es nuestra revista de nuestro barrio. Y que puedo destacar de que eso lo va a llevar a efecto, su director va a ser en todo caso, Don Fito Gallegos, que todo el mundo conoce, y es felizmente vecino de nuestro barrio. La primera gran actividad de este proyecto se realizará este sábado 5 de abril, a partir de las 11 horas en la sede de la Junta de Vecinos, que está ubicada en calle Manuel Rodríguez, a la altura del 420, donde se espera la participación de autoridades y la comunidad en general.